hola mi gente bienvenido a mi canal de sazón de mamá hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos espaguetis vamos a hacer unos ricos y deliciosos espaguetis suscríbase y denle like y también vamos a hacer unos deliciosos tostones para acompañar nuestros espaguetis ok mi gente aquí están los espaguetis ya el agua está hirviendo vamos a echar nuestros espaguetis a hirviendo y estábamos al bien nuestros espaguetis unos ricos y deliciosos espaguetis con tostones así están ya y mis amores sigan el sazón de mamá suscríbase y denle like y ya están los espaguetis vamos a sacarlo vamos a sazonar nuestros espaguetis un poco de aceite de oliva una cebolla picada vamos a sofreír nuestra cebolla aquí tengo queso de papa y mozarella vamos a guardar el queso ahí está vamos a echarle la salsa sopita también le vamos a echarle un poco de leche muy ricos y deliciosos espaguetis ahí están bañamos riquísimo mis amores vamos a echarle otro poquito de leche vamos a echar los espaguetis vamos a irlo moviendo para que se integren con la salsa riquísimo vamos ahora a guayar el queso ahí está el queso le echamos el queso vamos a moverlo para que el queso se vaya derritiendo los ricos y deliciosos espaguetis como se va derritiendo ese queso riquísimo sabor delicioso tiene espagueti vamos ahora a freír nuestros totones vamos a freír los plátanos para hacer los totones así va quedando el queso así va quedando el queso derretidito y nuestros espaguetis vamos ahora a seguir friendo nuestros totones para acompañar nuestros espaguetis que delicioso vamos a sacar los plátanos echarle un poquito de sal y apagamos vamos a apagar los espaguetis vamos a servirlo que riquísimo delicioso nuestros espaguetis suscríbanse y denle like al sazón de mamá gracias mis amores por su apoyo muchas bendiciones para todos vamos a probar nuestros espaguetis riquísimo está un poco caliente delicioso nuestros espaguetis con tostones